Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Universidad del ViuViu, en el Campus Concepción, en el proceso de matrícula 2015. Los invitamos a conocer las historias de nuestros nuevos matriculados. ¿En qué carrera nos acabamos de matricular? Ingeniería Civil. ¿Y por qué la UEB? Queremos saber cuáles son tus expectativas, qué es lo que esperas de esta universidad para ti. Considero que es una de las mejores universidades de la región, ya que a través de sus mayas, sus profesores, docentes, alumnos en sí, la cultura en general de la universidad es muy buena. Bueno, lo primero es porque es pública y estatal, la única de la región. Lo segundo, la calidad de los docentes. Que me forme más que nada en lo personal y en lo profesional, esperar buen ambiente y más que nada vivir la vida universitaria, preferirla acá, luego del ViuViu. Para mí es una buena universidad, por lo que me han dicho, tengo primos estudiando aquí y me han dicho que es buena, es una buena universidad. Más que nada porque siempre de chico mi sueño estudiar en el ViuV y aparte que la única universidad estatal del sur, entonces era obvio que quería estudiar acá, aparte que tenía súper buenas recomendaciones, compañeros, ya había venido antes, todo eso. Y tú que estás en tu casa, ¿qué estás esperando para venir a decir yo soy VB?